Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En este tutorial hablaremos sobre el manejo básico de Git, en concreto sobre la gestión básica de repositorios. Para ello, en el repositorio del curso, en la sesión 1, ya hemos comentado en el vídeo anterior todo el tema relacionado con la introducción a Git, la instalación y la configuración, y podemos pasar al apartado de creación de repositorios. Toda la explicación que vamos a ver ahora está basada en el capítulo 2 del libro de Git, que ya os comenté en el vídeo anterior. Tenéis el enlace en la propia documentación del curso. Vamos a ver en principio solamente la parte de cambios del repositorio y demás, hasta el apartado de deshacer cosas. El apartado de trabajar con remotos y demás, y de ramas, lo veremos en el siguiente vídeo. Bien, pues vamos a crear nuestro primer repositorio. Para ello os recomiendo que os creéis una carpeta de trabajo, yo la he llamado curso-github, dentro de la cual crearemos nuestros repositorios de trabajo del curso. Cada repositorio tendrá su propia carpeta. Entonces, para crear nuestro primer repositorio, nos posicionamos en la carpeta de trabajo y creamos una nueva carpeta. El primer repositorio lo vamos a llamar repo1. Una vez que tengamos creada la carpeta repo1, abriremos una línea de comandos y nos posicionaremos dentro de dicha carpeta. Una vez que estemos ahí, ejecutaremos el comando de creación de repositorios, de repositorio vacío que es git init. Si todo ha ido bien, nos debe indicar que se ha creado un repositorio dentro de la carpeta. Si accedemos a la carpeta, veremos que está vacía. Ahora bien, si mostramos los archivos ocultos, veremos que hay una carpeta oculta que se llama .git, donde almacena git toda la base de datos del repositorio. Esa carpeta, en principio, no hay que tocarla. Si hacemos cualquier tipo de modificación o demás, podemos romper el repositorio y perder todos los cambios que tengamos almacenados en él. Así que es recomendable dejarla oculta. Bien, una vez que estamos dentro de nuestro repositorio, o que ya hemos creado uno, podemos pasar a hablar del ciclo de vida. El ciclo de vida de los archivos en git. En principio, vamos a tener archivos nuevos, que son archivos sin seguimiento, untracked en inglés, o archivos que no haya habido cambios, que estén sin modificar. Si queremos incorporar archivos a un cambio nuevo, pueden darse dos posibilidades. O bien que tengamos un archivo nuevo que queramos añadir, o bien que un archivo que estaba sin modificar, mediante la edición, pase a estado modificado. Si queremos incorporar o un archivo nuevo o un archivo modificado, lo que tenemos que hacer es el comando add, que se llama añadir. Cuando ejecutamos un comando añadir, lo que hacemos es pasar el archivo en cuestión, o el conjunto de archivos, al área stage, o el área de preparación. Todo lo que tengamos en el área de stage, luego podemos hacer lo que se llama un commit. Cuando ejecutamos un commit, lo que hacemos es almacenar una nueva revisión en la base de datos, y en ese caso, git vuelve a poner los archivos que hemos incorporado en el estado de sin modificar. Digamos que la versión que acabamos de hacer se convierte en referencia. Con lo cual, si no hacemos ningún cambio sobre esa versión, los archivos están en el estado sin modificar. Bien, pues si ejecutamos nuestro primer comando dentro del repositorio, que es git status, git nos mostrará la información del repositorio. En este caso, nos habla de que estamos en la rama master, que es la rama que se crea por defecto, y hablaremos de ramas más adelante, que no hay ningún tipo de cambio histórico en la base de datos, y que no hay nada nuevo. Si por lo que sea nos hemos equivocado de carpeta, y ejecutamos un comando git status, nos dará un error. Este error se debe a que en la carpeta donde estamos no hay creado ningún repositorio. Nos volvemos de nuevo a posicionar en la carpeta, confirmamos que estamos en un repositorio, y vamos a hacer nuestro primer cambio. Vamos a añadir un archivo. Dentro de la carpeta vamos a crear un archivo que se llame archivo 1, y lo vamos a editar con nuestro editor de preferencia. Dentro de la carpeta repo1, vamos a editar el archivo 1.txt, y vamos a crear una pequeña lista de la compra. Vamos a comprar leche, vamos a comprar pan, y vamos a comprar huevos. Guardamos el archivo, volvemos a la consola, y si ejecutamos ahora un git status, veremos que git nos avisa de que ya tenemos un archivo sin seguimiento. Es decir, en este caso, estamos aquí, tenemos un archivo sin seguimiento. Git nos da ya una pista, y nos dice, si usted quiere añadir ese archivo, puede ejecutar el comando git add. ¿De acuerdo? El comando git add, perdonad, lo tenéis aquí. Podéis añadir un archivo, o podéis añadir un conjunto de archivos. En principio, como solo tenemos uno, pues vamos a añadirlo directamente. Archivo1.txt. Ya lo tenemos añadido. Si ejecutamos un status, veremos que git nos muestra ya el archivo en color verde. Este archivo git ya tiene constante, ya tiene un seguimiento, y está en el área de stage. Es decir, hemos cogido un archivo sin seguimiento, y lo hemos pasado al área de preparado. El siguiente paso es confirmar los cambios para incorporarlos a la base de datos como la primera versión. Eso se hace con el comando git commit, que también lo tenéis explicado aquí. Confirmar cambios. git commit, y podemos pasar el parámetro a menos m e indicar un mensaje. Primera versión, por ejemplo. Si volvemos a ejecutar un git status, vemos que ya no nos aparece el archivo ni en rojo, ni en verde, ni en ningún color. ¿Por qué? El archivo está, hemos hecho un commit, el archivo está en estado sin modificar, sin modificar con respecto a la última versión introducida en la base de datos. El commit lo que hace es introducir el archivo en la base de datos, los cambios en la base de datos, y no hemos tocado nada desde entonces, git nos dice que no hay cambios con respecto a la última versión. Ya tenemos nuestra primera versión. Podemos ver el histórico de versiones ejecutando git log. Aquí nos aparecen los datos de la versión, la hora en la que se ha tomado, el texto con el que hemos hecho el commit, y la referencia. La referencia siempre es un código hash. Vemos que solo tenemos un cambio. Bien, si ejecutamos una segunda edición, ampliamos nuestra lista de la compra, y guardamos cambios, volvemos a ejecutar status, y git nos dice que el archivo ya está modificado. Es decir, tenemos un archivo sin modificar, lo hemos editado, y ya está modificado. Estamos en la misma situación que cuando creamos archivos nuevos. En este caso, vamos a añadirlo de nuevo. Vamos a utilizar el punto ahora para que veáis que hace lo mismo. Al hacer status, vemos que está modificado, y vamos a hacer un commit. Si no introducimos el texto del mensaje, se nos olvida el parámetro menos m, git lo que hace es que nos lanza el editor de preferencia. Podemos aquí utilizar el editor de preferencia para introducir el mensaje. Y cuando guardemos los datos en el editor de preferencia, y lo cerremos, git introducirá los cambios y creará el mensaje correspondiente. Es importante para esto que hayáis configurado correctamente el editor. Si no habéis configurado el editor de preferencia, os saldrá BIM, que BIM es un editor un poquito duro de conocer si no tenéis experiencia con él. Si alguna vez os pasa que os abre BIM, podéis salir ejecutando un comando. Podéis buscar en internet cómo se cierra el fichero, cómo se guardan los cambios. Muy bien, pues ejecutamos un git log. Vamos a verlo en limpio y vemos que tenemos ya dos revisiones. La primera y la segunda versión. Aquí ya podemos ver, si queréis ver los cambios con respecto a la última versión, podéis ejecutar el comando git show. Git show, si no decimos nada, nos muestra los cambios de la última versión. ejecutamos un comando git show y vemos que la última versión lo que hizo fue meter dos líneas con respecto al fichero original. Si queréis pasar, queréis ver los cambios que se hicieron, por ejemplo, en la primera versión, podemos ejecutar git show y pasar como parámetro la referencia del commit, que afortunadamente no hace falta escribirla entera, sino que basta con escribir los primeros dígitos, las primeras cifras. esta es la primera versión y vemos que en la primera versión lo que hicimos perdonad, vale, es que me he equivocado. Eso es. Pasar esta de aquí, ahí está, en la primera versión metimos tres líneas. Bien, vamos a hacer unos cambios más para ver algunas cositas más que nos pueden pasar. Vamos a hacer un borrado, por ejemplo, vamos a quitar pimientos y en su lugar vamos a poner otro ingrediente. Ejecutamos un status, vemos que el archivo se ha cambiado y aquí también, cuando hay cambios, podemos ejecutar el comando git div. Git div nos va a decir qué archivos han sido modificados y dónde. Entonces vemos que hemos quitado la línea donde ponía pimientos y hemos añadido la línea donde ponía avena. Es el último cambio que hay. Si añadimos los datos al área de stage y ejecutamos un status, veremos que el archivo está en el área de stage y está en verde. Si el archivo está en el área de stage, también lo podemos seguir modificando. Si ahora añadimos aquí un nuevo ingrediente y ejecutamos status, veremos una cosa que en principio nos puede parecer rara. Es decir, nos aparece como modificado el archivo dos veces. ¿Qué significa esto? Pues que en primer lugar, si recordáis, lo que hemos hecho ha sido añadir la línea. Hemos eliminado la línea de antes y hemos puesto avena y lo hemos añadido al área de stage. Con lo cual, digamos que los cambios que hemos preparado para introducir la versión son solamente eliminar la línea que había y poner avena. Luego hemos hecho un cambio adicional que ha sido poner la línea esta que pone pepinos. Pero ese último cambio no está preparado en el área de stage. Si hacemos un commit, y hacemos un git show, veremos que tenemos la vena pero no ha guardado los pepinos en la base de datos. Vimos que hay tres versiones y en la última lo que tenemos es hasta este punto. Si hacemos un status, seguimos teniendo el archivo modificado. Es decir, estos cambios todavía no los hemos perdido. Sin embargo, al no haber pasado al área de preparación, git no nos ha metido dentro de la base de datos como una versión nueva. Si tenemos la misma situación que antes, es decir, hemos preparado unos cambios para ser guardados y luego queremos seguir modificando el fichero y meter más cosas todavía y se nos vuelve a dar esta situación. Voy a ponerlo aquí para que quede más claro. Podemos, si queremos añadirlo todo, es decir, incluido las peras, pues podemos volver a decirle a git que nos incluya esos cambios también. Y ahora nos habría incluido los dos. Para hacer un status veremos que ya está todo en verde, por así decirlo. Ahora sí, ahora todas las modificaciones de este archivo están preparadas para ser incorporadas al repositorio. Si hacemos un commit y vemos los cambios, veremos que en la última versión hemos metido los dos cambios que hemos hecho en dos fases. Bien, con esto más o menos tendríamos cubierto el trabajo básico de repositorios. vamos a complicarlo un pelín más, vamos a crear un archivo nuevo con otra segunda lista de la compra. Aquí vamos a comprar herramientas de ferretería, por ejemplo, para diferenciar. Y vamos a añadir algo más a nuestra lista de la compra. Entonces tenemos dos cambios hechos. En la lista de la compra hemos metido manzanas y hemos creado un archivo nuevo que se llama archivo 2 con herramientas de ferretería. Si hacemos un git status veremos que el git nos avisa de dos cambios. Una modificación en el archivo 1 y un nuevo archivo en el que todavía no tiene conocimiento que es el archivo 2. Si lo que queremos es incorporar todos los cambios al área de preparación ejecutaremos git add punto. Hacemos un status de nuevo y veremos que git ya nos tiene preparados archivo 1 y archivo 2. Uno lo considera modificado y otro nuevo. Si ejecutamos un commit y hacemos un log veremos que tenemos un nuevo cambio podemos visualizarlo git show y veremos aquí en el git show que nos aparece una modificación en el archivo 1 donde pone manzanas y luego nos avisa también que tenemos archivo 2 con tornillos y tueretas. La ventana que aparece es ventana tipo manual de linux para salir podéis darle a la Q para salir podéis darle a la Q. Bien, aparte de git log a veces es un poco duro de seguir tenéis unas opciones de formato que vienen explicadas en el libro y luego entre otras cosas también se puede sacar en modo pseudográfico donde aparece con una línea de color rojo la relación entre los distintos comits. Como ahora mismo solo tenemos una rama y los comits son lineales pues aparece en tipo lineal. Si hubiera alguna ramificación nos la mostraría aquí también. Bien, aparte de esto más funcionalidad básica tendríamos el archivo git ignore. Pongamos que tenemos un proyecto de desarrollo y no queremos incluir determinados archivos por ejemplo no queremos incluir los archivos exe o los archivos temporales. Si no queremos incluir algún tipo de archivos utilizaríamos tendríamos que crear un archivo especial que se llama .gitignore y dentro poner digamos los wildcards para evitar ese tipo de archivos. Vamos a crear un archivo .gitignore en nuestro repositorio tiene que ser con el punto de lander y sin extensión. Entonces si queremos evitar por ejemplo que se incorporen los archivos ejecutables al repositorio pues pondríamos asterisco.exe Significa por favor no cargues todos los archivos que terminen en exe. Si queremos evitar archivos temporales pues podemos poner asterisco.tmp o algunos archivos que generan determinados editores de linux y demás. Si guardamos los cambios de ese archivo ejecutamos un status ese archivo es un archivo más git lo interpreta de manera especial pero está dentro del control de versiones. Si ahora nos creáramos aquí un archivo con una extensión de las que habíamos puesto por ejemplo temporal.tmp y lo editamos y lo guardamos ejecutamos con git status veremos que git no detecta el archivo es decir el archivo está aquí presente pero como está en la lista especial del git.ignode como archivo tmp git no lo contempla. Si eliminamos la línea y guardamos los cambios en el archivo git.ignode ejecutamos un status veremos que el archivo sí que git lo detectaría y nos avisaría por si queremos incorporarlo al repositorio. Voy a dejarlo como estaba deshago los cambios guardo y vuelvo a ejecutar un status y entonces el archivo temporal ya no aparecería. En función del proyecto de desarrollo que tengáis o con el que trabajéis o de la lista de ficheros que queráis excluir o carpeta se puede incluir un nombre de carpeta ¿de acuerdo? Pues utilizaréis un archivo git.ignore u otro. Hay una lista podéis buscar github tiene una lista de archivos git.ignore si buscáis en internet y ahí tenéis un montón de archivos en función de los lenguajes de programación que utilicéis. Utilicéis javas utilicéis igos utilicéis ruby javascript pues tenéis aquí los los ficheros git.ignore adecuados para cada caso. Por ejemplo vamos a buscar para java el git.ignore de java entonces aquí pues todos los .class los .log los .hard los .war etc. que son archivos digamos producidos por la compilación pues no se cargarían siguiendo las buenas prácticas del control de versiones. bien hay una serie de comandos también adicionales que pueden ser de interés para deshacer cambios y demás pero bueno os remito al libro para que los podáis ver un poquito con más detalle en principio para funcionar de manera sencilla pues con estos con estos comandos tendríamos más que suficiente hay un comando especial también que puede ser interesante que es el etiquetado que es para poner una etiqueta al commit ¿por qué? pues porque los hash son un poco duros de seguir entonces si queréis asociar un determinado commit con un nombre de etiqueta por ejemplo versión 1.0 pues podéis hacerlo de manera fácil entonces si ponemos por ejemplo esto lo que estamos haciendo es asociar la etiqueta 1.0 al último commit ¿de acuerdo? entonces veis ahí que el último commit aparte de tener su referencia univoca tiene asociada una etiqueta con un nombre entonces si queréis asociar alguna revisión en concreta pues a un lanzamiento de software y demás pues podéis utilizar los tags también podéis utilizar el tag para asociarlo a un commit que no sea el último que sea otro en ese caso indicaríamos el número de hash tenéis más información sobre etiquetas en el libro de git en los distintos tipos de etiquetas que hay y bueno pues si queréis profundizar pues podéis mirar por ahí por mi parte creo que es suficiente un poco como introducción a git git es un sistema muy complejo y bueno los comandos tienen infinitas posibilidades un punto que se me ha olvidado comentaros es la ayuda con git help y luego ponéis el verbo que queráis por ejemplo ag pues podéis ver en la ayuda del comando todas las opciones que tienes y demás bueno espero que os haya sido de utilidad y un saludo y un saludo y un saludo